Kojak Hoy presentamos Morfeo Estrellas invitadas Ed Lutter Dennis Patrick Russell Wiggins Dan Fraser y Kevin Dobson ¿Están locos? ¿Es que no saben lo que llevo ahí? Sí, claro Encontré esto debajo del asiento del chofer Dice alcaloide, así que por eso lo llamé Teninti Es un genio Qué hermosura Que lo examine el laboratorio Catalógalo y llévalo a propiedad Sí, señor Les dije que estaban locos Es que... Llevaban máscaras de lana Les dije que estaban locos al querer robar una mercancía así Les pregunté si sabían lo que era y luego paz Me golpearon... ¿Lo sabían? Dijo sí, claro ¿Y cuántos eran? Yo solo vi a dos ¿Dónde recogiste la mercancía y dónde la ibas a entregar? La recogí en Express Aéreo en Kennedy La iba a llevar a la planta de farmacéuticos Dexter y... ¿Esa cafetería en la otra acera siempre te detienes ahí antes de ir al aeropuerto? Sí, a veces, pero no siempre ¿Por qué? ¿Le gusta el pan dulce? Tienen buen pan dulce, pídalo con pasas ¿Estás seguro que no era pan de pasas? Olvídalo Ah, esta corbata le va a todo Verde, a rayas, gris Y está forrada Tal vez te gusten las de lazo Tengo una de lazo Es muy bonita Todos pueden usar ¿Qué estás haciéndome? Si no me gustan las de lazo Siempre quieres venderme una Quiero una de color liso Ah, ya llegó el teniente Vete Eh, teniente Usted es universitario, ¿verdad? Tengo corbatas de todos colores Dígame a dónde fue ¿A Fordham? ¿A la universidad de Nueva York? Fui a Van Arvichi ¿Y cuántos años tengo yo de decir De que no quiero que vengas a la delegación? 22 Largo de aquí Tal vez no quiera corbatas Pero tengo de todo Tengo billeteras, calcetines Y pañuelos finos Ey, teniente Tiene una migaja en la boca Sí, claro De línea y randesa Sí, claro ¿Qué está manchado de pan de pasas? Ten, cinco centavos No se arrepentirá Ay, estabros Tengo otras corbatas que te van a gustar ¿Y bien? ¿Qué tenemos? Veamos Según el informe El chofer llevaba como un millón de dólares en alcaloides Ese es un cambio En Marsella lo creo En Bolivia, Marruecos Tienen facilidades para extraer el alcaloide Pero aquí Sí Aquí usan otras cosas más baratas Morfeo no es tan fácil de distribuir ¿Dónde estudiaste? ¿Harvard? ¿Y el Princeton? ¿Cornell? Aquí tienes Lino puro irlandés Con un toque de pan de pasas Dos dólares Mitch estuvo aquí ¿Dónde crees que puedan vender Los asaltantes de esa clase de alcaloide? No hay muchos lugares Si quieren deshacerse de él No les pagará mucho La mafia la compraría Tendría que sacarla afuera Refinarla antes Y después de contrabando al país Es un camino largo, Mac Y mucho más trabajo de lo que vale Lo más importante es el tiempo Los vendedores en la calle Quieren ganar rápido y largarse ¿Quieres una conjetura? Están buscando que la vuelva a comprar, señor Dexter Comprende Creemos que los ladrones Tratarán de comunicarse Para hacer un trato con su mercancía Por eso el señor Saperstein está aquí Para grabar todas sus llamadas No hay problemas, claro Nos interesa esto tanto como a ustedes Cooperaremos No necesito decirlo En efecto Tenemos compromisos aquí con el alcaloide Es para hospitales, farmacias En toda la ciudad Me entiendo ¿Usted procesa sus alcaloides, señor Dexter? Pues puede decirse que somos empacadores, teniente Nos envían la mercancía por avión Siempre es pura En forma de polvo líquido Luego La embotellamos La etiquetamos Y la vendemos a nuestros clientes ¿Este embarque estaba en forma de polvo? Completamente Sulfato de alcaloide 84% a 85% puro ¿Qué quiere que diga Si me llaman? Bueno, después se lo explico, señor Dexter Por eso quiero estar aquí cuando lo diga Pero ¿Cómo vamos a arreglar que me llamen? Instruye a su secretaria Que diga que no está Y que pueden volver a llamar después de las 6 Así podré estar aquí para que les diga Que quiere que lo examine su químico Para asegurarse de que es Morfeo puro ¿Morfeo? Sí, Morfeo Alcas, azúcar buena Viajes gratis Cubitos de la buena Hay docenas de nombres Según el lugar Morfeo, ¿qué palabras usan? ¿Cuánta gente sabe lo del embarque? 10, 12 ¿Cree que alguno de mis empleados esté metido? Bueno, ¿sabían la ruta del chofer o no? Y sabían dónde se paraba para tomarse un pan dulce y café Sabían lo que llevaba Claro que tuvieron ayuda de alguien desde aquí Por eso quiero saber los nombres de las personas que sabían del embarque Nosotros hablaremos con el remitente en Toledo Le traeré la información, teniente Oiga, ¿este reloj es de adorno o de veras da la hora? Por dos mil dólares, teniente Más vale que dé la hora De todos modos No me gustaría que un reloj de agua viajara por los rápidos de Colorado Con que eres un campeón de tiro ¿Dónde está Martín? Yo qué sé Deberías saberlo Gárgate de eso hasta que esto termine Este golpe es de los grandes Si nos detienen Iremos a la cárcel de por vida A mí me buscan por dos homicidios en Nashville Si la prenden, no saldré nunca de la sombra Así que diga a tu hermano que no se pierda Que no eche a perder el golpe Porque si piensa traicionarme Lo mato Está bien Tranquilo ¿Crees que todo esto fue idea tuya? Recuerda que nosotros te invitamos ¿Acaso pretendes ser el jefe, Harry? Allá decía yo que no La secretaria del tipo dijo que después de las seis ¿Diga? Señor Dexter ¿Quién es usted? No importa Tenemos su mercancía Si quiere recuperarla le costará un par de millones de dólares No, no vale esa suma No tengo que tratar con usted Simplemente espero 90 días y recupero mis pérdidas en mi compañía de seguros Llámeme cuando tenga un trato más factible Espere ¿Cuánto? Creo que la aseguradora me permitiría comprársela por unos 300 mil dólares Es una ganga, amigo ¿Cómo sé que la tiene? ¿Cuántas personas más le han llamado ofreciéndole venderle su mercancía? Eso no me basta Quiero... Quiero mandar a un experto A alguien que pueda verificar que la mercancía es lo que dice Y que no es solamente azúcar Nunca Entonces me temo que no tiene caso discutir el asunto ¿A quién quiere enviar? A un químico Alguien que nombre mi compañía de seguros Le hablaré luego ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¡Cállate! Dímelo, tienes que decirme ¿Qué te pasa? Harry No pasa nada Quieren mandar a alguien para analizar el polvo Es todo ¿Es todo? Serían torpes si no se cercioraran de que es puro antes de pagar ¿No crees? ¿Y qué tal si mandan a un policía o a un agente? No lo harán Bueno, pero supón que sí lo hagan Pues lo mataría ¿No te parece? ¿No me contestas? Floyd, Harry, ¿qué sucede? ¿Dónde estabas, Marty? En ninguna parte Fui a la calle a ver a las muchachas ¡Déjame mirarte! No he tomado nada, Floyd, te lo juro A ver tus ojos No vayas a ser de las tuyas No haría nada de eso No ahora Ahora todo está correcto ¿No es así, Harry? Bueno, pero ¿qué ha pasado? Floyd dice que tal vez haya que matar a alguien Eso es lo que ha pasado ¿Ah, sí? Un poco de ácido sulfúrico bastará Si es alcaloides, se tornará violeta oscuro ¿Y si no, qué? Tal vez sea polvo dentífrico Hazlo tú Qué interesante Dame un par de tubos de ensayo Y acabaré con las fronteras Esto es una muestra del cartón Que iba en el camión asaltado Ahora, ¿cómo sabré que lo que yo analice Tiene la misma puencia? Con un análisis cuantitativo Enseñame ¿Qué harás si te hacen preguntas? Cosas técnicas como peso atómico Destilaciones ¿Qué dirás? ¿Quién me lo preguntará? Tal vez lleven a un químico Bueno, pues, eres muy lacónico ¿A dónde fue? No lo sé Es lo que te dije que supieras siempre, Harry ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué justamente cuando todo está casi listo Dejas que se vaya? ¿Por qué? Marty tiene una cosa ¿Qué cosa? Le gusta mirar a las chicas No hace nada Solo le gusta mirarlas ¿Está loco? Es lo suyo Escucha No No te preocupes por él Si te vas a preocupar Ve a la calle Blicker Y lo verás mirando a las chicas ¿Dónde Blicker? ¿En serio? Claro que en serio Dos días más y tendremos el dinero Hasta entonces voy a saber Dónde está ese pervertido de tu hermano En cada momento Ahora ¿En qué parte de Blicker? Entre la séptima y la sexta avenida Oye Floyd Voy donde el griego Voy a tomar una copa ¿Quieres venir? Marty habrá regresado cuando yo vuelva Ya lo verás Desde la próxima ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Sobredosis. ¿Muerto? ¿A dónde lo llevan? Al hospital general. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hospitales no me gustan. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Tiene el micrófono? Nada. Mi portafolio. Ahí está mi equipo de prueba. Revísalo. Quiero ver su identificación. John Taylor, químico. En efecto. Estupendo, señor Taylor. Haga lo que tiene que hacer y luego regrese a su droguería o donde le plazca. Por aquí. La mercancía está frente a usted, señor Taylor. Nosotros atrás de usted. ¿Siente esto, señor Taylor? Es una pistola. Muévase un centímetro y lo mato. Quítese la venda de los ojos. Bueno, respecto al centímetro, recuerde que no hurtaré este polvo. Viene solo como químico para analizarlo. Es todo. Solo de frente. Y no vuelva a la vista. Haga lo que vino a hacer. Sí, señor. ¿Puedo poner esto en el suelo? ¿Puedo poner esto? Sí. Voy a tener... Voy a necesitar hacer otros análisis. Póngase la venda. Quítesela. Quítesela. ¿Satisfecho, amigo Taylor? No, señor. Dígame por qué no. Esta prueba solo indica la presencia del alcaloide, no su pureza. Tengo que estar seguro que no se ha diluido. Hágalo. ¿Cuánto va a tardar? La química no puede apresurarse, señor. Todos deberíamos aprender algo de eso. Tengo que meter mi mano en el bolsillo. ¿Para qué? Para una tabla de comparación. Ya que eso nos dirá la pureza de los residuos en oposición a la porción pesada del alcaloide. ¡Hágalo ya! Sí. Muy bien, está correcto. Listo. Póngase la venda de nuevo. Vaya al auto. Usted también. No se quede ahí, tonto. Usted también. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Hablemos ahora del dinero, señor Dexter. ¿Cuándo me lo dará? Mañana. Me comunicaré con la aseguradora para una reunión a las seis. Si no estoy yo, que sea pasado mañana. ¿Y por qué no habría de estar? La compañía de seguros no sé si pueda reunir el dinero. ¡Tonto! Me pagará mañana. Y usted estará ahí. Me traerá la plata. Mañana. No pasado mañana. ¿Entendido? En la distancia, un silbato. ¿De remolque? ¿De barco? Tal vez un remolque o un simple lanchón. ¿Qué más? Un tren de carga, sí. Iba hacia adelante, hacia atrás, acotándose con otros vagones. ¿Un patio? No, no, más bien un escape. No había suficiente actividad. Tal vez una zona de carga. Ah, sí. Como a las ocho y veinte, oí una sirena. De bomberos. Sonaba incendio de dos alarmas. Excelente. Podemos averiguar eso enseguida. Sí. Bodegas. No muy lejos. Y un fuerte motor. Eso ayuda. No creo que haya fábricas operando a esa hora. Está bien, aquí me dejaron. Aproximadamente quince minutos del lugar donde fui. Piensa que íbamos a sesenta kilómetros por hora. En alguna parte cerca de aquí. Hay un río, un escape, un incendio en la zona. Una pequeña fábrica, posiblemente con poco personal. Hay que buscar eso. Llama a todos los muchachos y ponlos a trabajar. Toma unos uniformes de abajo si hacen falta. Quiero que hagan un cateo completo en toda el área. Había otra cosa. ¿Qué? No me acuerdo. Teniente, lo llaman en la tres. Es Weinstein, el que vigila al chico allá en el hospital. Koyak. Ah, qué bien, Weinstein. No, estaré ahí en diez minutos. Que no abran la puerta. Nadie lo molestará. Adiós. Ay, ¿qué te parece? Nuestro sospechoso está vivito y coleando. Giritanda. Así que, ¿por qué no traes identificación, Martín? Me la robaron en Roanoke. No tengo identificación, ¿y eso qué? Ah, ¿tú eres entonces de Roanoke? Sí. Eh, ¿eh? ¿Y qué haces en Nueva York? Vine en busca de fortuna, ¿de acuerdo? Oiga, que me den mis cosas para que me largue de aquí. ¿Sabes por qué estás aquí, Martín? Sí. A veces me desmayo. Fue una sobredosis, muñeco. ¿Dónde conseguiste el alcaloide? ¿Cómo que sobredosis? Miren mis brazos, no hay ninguna señal. Te lo pones en la boca, muñeco, debajo de la lengua. Luego lo saboreas un poco y empiezas a volar a la luna. ¿Dónde lo conseguiste? Dímelo. ¿Lo encontré? Ah, ¿lo encontraste? Sí. Lo probaste y pusiste el resto en el bolsillo, ¿verdad? Claro que sí, así fue todo. Es un delito. ¿Has estado en la cárcel? No. Déjame contarte. Es un lugar bastante feo para alguien como tú. No quiero ir a la cárcel. Entonces, platícame un poco, ¿quieres? ¿Qué rayos voy a hacer contigo? Quiero a tu jefe, al que te dio esa basura. No puedo decírselo. Eres muy valiente, ¿y qué vas a conseguir? Haga lo que quiera, señor. Pero no voy a reventar como si fuera un reloj barato. Puede romperme los huesos si quiere, allá usted. Pero lo único que oirá serán quejidos. De acuerdo. Ven, ponte esto en la boca. Le quitará lo amargo. Deténganlo otra media hora para que mande a alguien que lo siga. Luego suétenlo. Nuestro amigo Dexter es un tonto. Llamaron a los ladrones. Dijeron que llamarían a las dos para ponerse de acuerdo. ¿De qué estás hablando? Sacó la grabadora. Se acabó todo. No estoy contento con usted, señor Dexter. No me gusta nada que haya quitado el micrófono. Escuche la última grabación, teniente, y entenderá el por qué. El señor Colin ha estado en este negocio el suficiente tiempo para saber que los ladrones no bromeaban. Dígaselo. Dijeron que si veían a la policía estarían armados y preparados para defenderse. Es rutina para usted, pero él está asustado. Esas cosas me dan mucho miedo. Todo será muy fácil. Arreglaremos la hora, el lugar, pagaremos el dinero y recogeremos la mercancía. El elemento policía... Lo sé, qué bien. Se arriesgan y la aseguradora es la que paga el dinero. Me parece un detalle bastante estúpido, se los juro. El trabajo de un servidor público es muy poco agradecido, teniente. ¿Qué puede hacer? Lo que la policía hace. Detener al asesino. No en este caso. La policía no está en esto. ¿Cómo sabe que no le tenderán una trampa? Usted no piensa que va a ir solo, ¿verdad? No comprendo. Yo estaré a su lado. Pero sería exactamente lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? Que me acompañe. No es el trato que hice con los ladrones. Bueno, robaron un millón de dólares en alcaloides. Les dijo una mentira y lo perdonamos. ¿O no, teniente? Caballeros, me han hecho completamente feliz. Sí. Sí. Ya tengo el dinero. ¿Dónde? ¿Y a qué hora? No. 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 Gracias. Gracias. Camino con un tipo, Bobby. ¿Lo identificaste? No, nunca lo había visto. Bien. En caso de que se separen, que sigan al desconocido. Pediré ayuda. Déjalo, yo lo haré. No me has contado lo del hospital. ¿Por qué te internaron? Me arrolló un auto, Floyd. ¿Con qué te arrolló, eh? ¿Y la policía te interromó? ¿La policía? Es lo que hacen. Interrogan a las víctimas, ¿sabes? Son expertos. Tal vez te ayuden a cobrar un seguro. ¿Te parece? ¿De veras lo que eres, Floyd? ¿Hablaste con ellos? Un poco. Pero no les dije nada, Floyd. En serio. Gustavros, ¿dónde estás? En la siguiente calle, cerca de una salchichonería del lado este. Los chicos todavía están juntos. Saperstein nos recogerá en dos minutos. En su auto. ¿De acuerdo? Correcto. Saperstein, habla Stavros, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Stavros. Estamos en Blicker. Los dos sospechosos entraron a un callejón entre Blicker y Houston en la séptima avenida. Estamos de pantalón de mezclilla. Uno lleva chamarra, mide 1,80, delgado. El otro es menos alto, complexión mediana. Deténlos a los dos cuando salgan del callejón, ¿entendiste? Correcto. De acuerdo, fuera. No estás enojado, ¿verdad? Claro que no estoy enojado. Sabes una cosa, Marty. Uno de los cartones estaba abierto y una bolsa de plástico estaba rota. Creí que ya no eras vicioso, Marty. No hice nada malo, Floyd. He esperado un golpe de estos desde hace mucho. Y tú no lo echarás a perder. Que no hay, Ronnie. ¡Mierda! ¡Diablo! No te mueras, ¿verdad? Supperstein, soy Stavros. Sí, no vemos a nadie saliendo del callejón. Esperamos. No esperes más. Nadie va a salir del callejón. Llama a la morgue. ¿A quién quiere enviar? A un químico. Alguien que nombre mi compañía de seguros. ¿Es para mí? Sí, y no te va a gustar. Observa. Cateamos toda esta área. Hay un total de seis industrias activas y ocupadas anoche. Tres talleres de maquinaria, herramientas, una fundidora de metales y una compañía que fabrica bolas de boliche de plástico. Entramos a todas y no encontramos nada. Ah, era un árbol. No pareces muy decepcionado. Creí que querías atrapar a los tipos. Claro, pero creo que el Stavros los está siguiendo. Yo busco el pez grande. Quiero que escuches. ¿Cómo voy a saberlo? Porque yo haré todos los arreglos. No me hable de pistolas ni de disparos. Es la última grabación que se hizo antes de que Dexter quitara el micrófono. Escucha. No me hable de pistolas ni de disparos. Eso. ¿Oíste? Jalea. Probablemente es asmático. Y también alguien en la bodega cuando fui a probar la mercancía. ¿Recuerdas que dije que no recordaba algo? Pues eso era. ¿Crees que Clay Dexter está metido en el asunto? Creo que Clay Dexter es el ladrón. Creo que Clay Dexter es el hombre clave. ¿Por qué querría arreglar el robo de su propia mercancía? Para que le pagara a la aseguradora. Dexter empieza a ganar ahí 300 mil grandes. Menos la comisión que le va a dar a sus cómplices. Y luego recupera la mercancía de pilón. Entonces, ¿por qué correr el riesgo de que tú fueras como químico? No tenía salida. Yo hice el cambio en el último momento. Y mira lo que hice. Verifiqué la mercancía. La compañía de seguros lo sabe. La policía y yo también. Lo he hecho todo legal. ¿Cuándo fue esto? De acuerdo. Oye, Crocker. Hay días saciagos. Era Crocker. Él y Staur siguieron al chico desde el hospital. Fue interceptado por un amigo. Lo siguieron a un callejón que taparon de ambos lados. Cuando entraron a detenerlo, el chico estaba muerto. ¿Y el amigo? Se fue como el viento. Pero una recompra es algo diferente, ¿no? Dexter quiere dejarnos afuera. Pero ahora es homicidio en primer grado. ¡Al diablo con Dexter! ¡Al diablo con Morfeo! ¡Quiero al asesino! Vamos, haremos un paseo. Me temo que llegue un poco tarde. El señor Dexter salió con el señor Colin hace cinco minutos. ¿Ya se fueron por la mercancía? Sí, supongo que sí. ¿Y qué más supones, señor Hamilton? No comprendo. Bueno, su socio es un pillo. Solo soy su empleado. No somos socios. Siempre me gusta charlar con los trabajadores. Y no quiero que caiga en la misma trampa en la que va a caer su patrón. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Digámoslo así. ¿Dónde se verán? ¿De qué habla? Oiga, señor Hamilton. Si quiere, hágase el sueco. Pero luego quiero que empiece a cantar. Él no es un hombre malo. Eso es. Siga cantando. Quiero oírlo. Tal vez si canta bien, iré con el fiscal y le ayude un poco. De lo contrario, voy a hacerlo pedacitos y no quedará nada de usted. ¿De acuerdo? Escuché a su patrón, Clay. Tiene asma, ¿verdad? No voy a detenerlo porque es asmático. Claro. Pero esa ha sido la clave. Cuando me llevaron a probar la mercancía, lo descubrí. Clay Dexter irá a la cárcel. ¿Dónde quiere ir usted? Yo no sé nada. Espero que sea cierto, amigo. Porque uno de los ladrones está en la morgue, ¿comprende? Le dieron de puñaladas. Lo mataron. ¿Quiere que lo maten a usted? Yo sabía que tenía problemas. ¿Dinero? ¿Manas inversiones? ¿Algún fraude? Mi buen amigo, Clay. Le gusta la buena vida, teniente. Las apuestas con los muchachos malos. Dos amigas. Una en Sugar Hill, otra en el Parque Central Oeste. Debía como unos doscientos mil dólares. Los contadores vendrán en una semana. Y yo no sabía cómo iba a cubrirlo. Entiendo. Así podrá quedarse con un buen trozo del dinero de la recompra. Y además recuperará la mercancía, ¿eh? Así arregló las cosas, pobre. Oiga, ¿por qué tanta compasión por él? Es por mi empleo, teniente. ¿La compañía puede reventar? Está bien. ¿Dónde se van a encontrar? Teniente, le puedo jurar que no sé nada. Capitán, ¿qué crees tú? Creo que está diciendo la verdad. Me temía que dijera eso. Sí. ¿Ahora qué? Vamos allá y luego, ¿qué pasa? Pero, no sé, van a salir con la suya. Otros diez, quince minutos y esos pillos de provincia se habrán desaparecido. No te preocupes. Aprendes a Dexter y lo hace sudar hasta que los de Latte... ¿Dónde? ¿En las montañas de Virginia? No, no digas eso. Oye, no era maquinaria. Era un generador de fuerza motriz. Unidad 723 a central. Unidad 723 a central. Adelante, 723. Que Crocker busque a la sección de Hotz Point un generador de fuerza motriz portátil. Ha estado en servicio una semana. Enterada, unidad 723. ¿Qué te pasa, Harry? ¿Preocupado por tu hermano? ¿Por no tener noticias suyas? ¡Ay, Harry! Eres un buen muchacho. ¿En serio? De veras que sí. Te echaré de menos, Harry. ¿Qué haces? Soy muy codicioso. No, 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 no. Tenemos verificación de un generador en servicio en el patio de Chatarra Grande, en la sección Hotz Point. Adelante. No pude evitarlo. Le juro que no pude evitarlo. Es agente de seguros. Es la única forma de que me dieran el dinero. ¿Me lo trajo? Sí. ¿Dónde está? En ese portafolio. Ábralo. ¿Y la mercancía? Ahí. Quiero verla. Claro. Es toda suya. Aquí no hay nada. Quieto. junte las manos. ¡Ay! ¡Mira, basta! ¡Basta! ¡Me lacimé el pie! ¡Eh! ¡Ah! 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 Es que tenía que hacer algo, ¿no lo entiende? Solo quería sobrevivir. ¿Sobrevivir? Qué triste es vivir así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!